La madrugada de este jueves 20 de octubre, un automóvil cayó al Río de los Remedios, a la altura de Periférico y Acueducto de Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo murió. Servicios de emergencia laboraron para rescatar el cuerpo en Avenida Río de los Remedios, a la altura de Avenida Acueducto, en dicha demarcación. Como alternativa vial, las autoridades del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendaron tomar Avenida Juan de Dios Batis y Avenida Instituto Politécnico Nacional.